El barrio de Palermo fue la antesala de esta noche de amor, en la que China Suárez además de inaugurar su local para la firma china Bian Tolim, dejó muy en claro que con Benjamín Vicuña, atraviesen un gran momento personal. A los besos, la actriz no escatimó en mimar a su pareja, delante de todos los invitados de este exclusivo evento, una vez que finalizó su número vivo. Eugenia engalanó a todos los presentes con su talento inigualable y en tono tuyo de Rodrigo Amarante. Por supuesto que allí estuvo en primera fila Vicuña derretido de amor con la voz de Suárez y las dulces palabras que le dedicó. Tú, el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, punto la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor, reza la canción en cuestión.